A través del programa Araucanía Frutícola, frambueseros del sector Huitranbelu de la comuna de Treguén fueron capacitados mediante charlas teóricas y prácticas en temas relacionados a plagas y sistemas de riego eficientes para el rubro frutícola. En total, 22 productores de frambuesas fueron capacitados por el programa que realizó el gobierno regional con el apoyo técnico de Inia Cariyanka. Una de las profesionales del programa indicó que el objetivo es entregar herramientas y competencias técnicas a los pequeños productores. Estas tres charlas técnicas se marcan en el programa de Araucanía Frutícola que entrega herramientas esenciales y fortalece las competencias técnicas que requieren los pequeños productores frutícolas. Es un programa que está liderado a través del gobierno regional y con las competencias técnicas que entrega Inia Cariyanka. Los pequeños productores que participaron en el programa valoraron la realización del proyecto ya que le permitirá mejorar el estado de su producción. Estas charlas que dio Araucanía Frutícola me han servido para ir mejorando mi huerto, cosas que no sé, las estoy aprendiendo aquí y espero mejorar, ir mejorando cada día, cada año para tener una mejor producción. La charla que da el proyecto de Araucanía Frutícola ha sido de fundamental importancia en nuestro primer año de cosecha. Nos decidimos lanzar con este proyecto para ver cómo iba a mandar y la verdad ha sido de fundamental importancia para ver cómo va. Igual la floración, todo, súper bueno. El gobernador regional de Araucanía indicó que la intención es continuar trabajando con los pequeños productores de la región para que mejoren sus cosechas y consigan una mejor rentabilidad para mejorar su calidad de vida. Esto es lo que busca Araucanía Frutícola, es la diversificación agrícola, es mejorar las condiciones y las prácticas de nuestros agricultores pequeños. Impulsamos día a día la diversificación para poder tener más hectáreas de frutales y nuestra intención es obviamente seguir trabajando con las comunidades a lo largo de toda la región. Estamos contentos porque vemos cómo han progresado muchos de nuestros agricultores regionales que hoy día están haciendo una diversificación hacia la fruticultura, entregando obviamente mayor rentabilidad a su campo y entregando también mejor calidad de vida para los habitantes del sector rural y sus familias. Desde el año 2021, el programa Araucanía Frutícola ha capacitado a más de 300 fruticultores de berries, a villano europeo y otro tipo de frutas en la región. Gracias.